Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por invitarme a presentar el panorama económico y financiero internacional. También quiero mencionar que el contenido de esta exposición es responsabilidad mía y de ninguna manera refleja la posición del Fondo, las políticas del Fondo. La presentación de esta tarde va a estar dividida en tres partes. La primera parte va a tratar de responder dónde nos encontramos en el proceso de recuperación económica global. La segunda parte va a responder la pregunta de qué riesgos hay respecto a este proceso de recuperación. Y la tercera, qué políticas se necesitan para hacer que esta recuperación sea exitosa. Disculpen que la presentación está en inglés, pero preferí hablar en español para que nos comprendamos mejor. Ahora, hay un gran debate acerca de las características de la recuperación global actual. Algunos comentaristas arguyen de que esta recuperación es bastante débil. Y ellos están hablando desde el punto de vista de lo que está pasando con los países avanzados. Otros comentaristas arguyen de que la recuperación actual no es débil y en realidad parecería que estamos en camino a una recuperación completa. Ellos están hablando desde el punto de vista de los países emergentes. La pregunta que nosotros allá en el Departamento de Investigación teníamos era entender realmente dónde estamos en el proceso de recuperación global. Y para poder entender eso, es que nosotros hemos hecho una revisión histórica de lo que son las recuperaciones globales. Para poder responder dos preguntas básicas. ¿Cómo se diferencia el proceso de recuperación actual con episodios pasados? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que los desarrollos observados en los países avanzados y en los países emergentes se comparan a lo observado en el pasado? Para poder avanzar, el primer punto, teníamos que definir qué es una recuperación global. Una recuperación global es un periodo de incremento en la actividad económica global después de haber observado una recesión global. Eso nos lleva a otra pregunta, ¿pero qué es una recesión global? Una recesión global es una caída en el GDP mundial per cápita. Entonces, lo que estamos haciendo acá es pensar del mundo como si fuera un país. Ustedes saben que un país tiene varios indicadores financieros, el GDP siendo uno de ellos. Y lo mismo hemos hecho para el mundo. Vamos a pensar en un GDP mundial y lo que hemos hecho es tratar de encontrar los picos y los valles cíclicos para poder encontrar las recesiones mundiales y los procesos de recuperación que luego se dieron. Bueno, cuando nosotros hemos hecho eso, hemos encontrado que desde el año 1960 se han dado cuatro recesiones mundiales. La recesión de 1975, la recesión del 82, la recesión del 91 y la del 2009. De todas ellas, obviamente la recesión más severa ha sido la última. Y también esta recesión ha sido la más sincronizada. En esta recesión se observó un colapso del comercio internacional que no se había visto en las anteriores recesiones mundiales. Ahora, una vez que ya tenemos identificadas las recesiones, podemos hablar de las recuperaciones, porque las recuperaciones vienen luego de las recesiones. Ahora, para poder comparar lo que nosotros hemos hecho es estandarizar la data. Tenemos cuatro recuperaciones de las que estamos hablando. La recuperación de la recesión del año 75, la recuperación de la recesión del año 81, la recuperación del año 91 y la del 2009. Entonces, lo que hemos hecho es, en esta gráfica, hemos estandarizado el año de la recesión con el valor cero. El valor cero acá les indica que ese es el año de la recesión. Y los años subsiguientes son los años de la recuperación. El primer año está ahí con el número uno. El segundo año de la recuperación está con el número dos. Y así sucesivamente. Y luego hemos graficado cuál es el comportamiento del producto global per cápita. Y estamos comparando ese comportamiento de estos niveles, de estos índices. Y lo que hemos encontrado es que la recuperación actual no es muy diferente de las recuperaciones observadas ya en el pasado. En realidad, la recuperación actual se parece mucho a la recuperación de la recesión del año 75. La recuperación actual obviamente está por encima del promedio de las anteriores recuperaciones porque acá hay una recuperación del año 91 que es bastante débil. La recuperación del año 91 es la más débil que se ha observado. Entonces, en términos de caracterizar la recuperación actual, lo que podemos decir es que esta recuperación no parece ser muy diferente de las anteriores. Y si alguno quiere darle beneficio a la duda, es probablemente un poquito más fuerte de las anteriores. Ahora, detrás de esa imagen global, obviamente hay diferencias en los grupos de países. Ahora, nosotros nos hemos preguntado qué es lo que estaba pasando con los países avanzados y con los países emergentes durante estos periodos de recuperación económica. Entonces, lo que hemos hecho es hacer gráficas similares a las que ya les presenté, pero esta vez para el producto de los países avanzados y para el producto de los países emergentes. Ahora, ¿qué es lo que obtenemos o qué es lo que aprendemos de estas gráficas que tenemos acá? En primer lugar, lo que estamos viendo es que la recuperación actual, en el caso de los países avanzados, es la más débil que se ha observado desde el año 60. Entonces, hay un problema en términos de la debilidad de la recuperación de los países avanzados. También observen que esta recesión ha sido la más severa, la caída de producto antes de la recesión fuerte. En el caso de los países emergentes, lo que estamos observando es que esta recuperación es la más fuerte que se ha observado desde el año 60. Entonces, acá hay una divergencia de fortunas en términos de la recuperación. Los países avanzados están en problemas, digamos, tienen una recuperación bastante débil y los países emergentes con una recuperación bastante fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe? Cuando nos ponemos a indagar a qué se debe esta diferencia de fortunas, lo que encontramos como característica que está mostrando la recuperación en los países avanzados es que las herencias de la crisis financiera es lo que está generando problemas en varios indicadores económicos. Por ejemplo, como resultado de las herencias de la crisis financiera, el crecimiento de consumo en la recuperación actual es bastante bajo comparado con las recuperaciones anteriores. Entonces, acá en esta gráfica lo que tenemos son estas barras representan la línea roja, lo que pasó con esa variable en el año de la recesión, la línea amarilla lo que pasa en el primer año, la línea azul lo que pasa en el segundo año y la barra naranja lo que pasa en el tercer año de recuperación. Entonces, si ustedes comparan lo que está pasando en todas las recuperaciones globales, noten que en esta recuperación los niveles de crecimiento del consumo son bastante bajos. En contraste, miren lo que está pasando en el caso de los países emergentes. En primer lugar, en las recesiones globales, el consumo nunca caía en el caso de los países emergentes. El consumo ha estado creciendo, aun cuando había una recesión global. Y en los años de recuperación ha crecido mucho más fuerte, sobre todo en esta última recuperación. Entonces, el primer punto que estamos mostrando acá es que una razón de las diferencias por las cuales la recuperación en los países avanzados es más débil que la recuperación de los países emergentes, es que los países avanzados están afectados por las herencias de la crisis financiera. Y estas herencias se manifiestan en la forma de un mejoramiento en las hojas de balance de las familias y en las hojas de balance de las firmas bancarias. Eso ha hecho que las familias reduzcan consumo y los bancos reduzcan crédito y eso está afectando el crecimiento del consumo. Pero no solamente está afectando el crecimiento del consumo, sino también está afectando inversión. La inversión, el crecimiento de la inversión que se está observando en los países avanzados en esta recuperación, también es bastante bajo comparado con lo que se ha observado en el pasado. Entonces, ni consumo ni inversión están fuertes, todo esto respondiendo a los problemas bancarios. Nuevamente, noten en forma de contraste el comportamiento de la inversión en los países emergentes. La inversión en esta recuperación ha sido sustancial y solamente, y bueno, es la mayor que se ha dado en todas las recuperaciones del pasado. Ahora, ¿a qué se debe de que los países emergentes estén teniendo un mejor consumo, un mayor crecimiento del consumo y un mayor crecimiento de la inversión? Bueno, estos países han tenido unas entradas de capitales importantes, también han tenido unos términos de intercambio bastante favorables y han tenido una política macroeconómica que ha ayudado a una expansión. Como mencionaba Jeffrey Denantes, por primera vez los países emergentes están aplicando políticas contracíclicas. Es decir, que cuando el país está reduciendo su nivel de actividad económica, viene el gobierno y aumenta el impulso fiscal. También, lo que se ha notado es que en los mercados de crediticios y de casas, en los países avanzados, todavía no se han recuperado totalmente. Y esto, comparado con los casos anteriores, noten que el crédito en los países avanzados en la actual recuperación está bastante bajo, mientras que en los países emergentes está un poquito más elevado que lo que se ha observado en el pasado. Ahora, una característica del actual proceso de recuperación es que los niveles de desempleo son bastante elevados. A pesar de que las economías se han estado recuperando, los niveles de desempleo son bastante elevados, tanto en los países avanzados como en los países emergentes. Eso es una característica que necesita estudiarse, porque es que los niveles de desempleo han sido sumamente altos esta vez. Esto sí es una característica que es común tanto a los países avanzados y a los países emergentes. Ahora, ¿qué retos se tienen respecto al proceso de recuperación económica? Hay tres retos importantes. En primer lugar, los niveles de deuda pública en los países avanzados. Noten, en la línea azul, noten cómo la deuda pública ha ido subiendo, a partir de 1980, cómo ha ido subiendo. Y miren el gran saldo que ha dado en los años de la crisis. Y el pronóstico es que se va a estabilizar a ese nivel. Comparen esta evolución con lo que ha pasado en los países emergentes, donde los niveles de deuda pública han ido decreciendo. Yo me acuerdo en el año 2003, cuando Ken Robo estaba en el Fondo Monetario Internacional. Él nos hizo estudiar la deuda pública en los países emergentes, porque era una preocupación en esa época. Si ustedes ven acá, habían subido a inicios del 2000, habían subido un poco, pero estaban relativamente elevados. Y hicimos un capítulo sobre la deuda pública que ayudó mucho a los países a controlar este problema a tiempo. Desafortunadamente, no se hizo un estudio equivalente para ver los niveles de deuda pública en los países avanzados, porque se pensaba que ellos podían continuar con estos niveles, porque el mercado los aguantaba. Pero resulta que el mercado estaba aguantando estos niveles de deuda pública tan alta, con una deuda que estaba mal, misprice, que no estaba con los precios correctos. Y eso ha llevado a que los niveles de tasas de interés de la deuda soberana suban. Noten lo que pasó en el caso de Grecia. A partir del 2010 comenzó a subir sustancialmente. Noten lo que ha pasado en el caso de Italia y España. Ahora, Colombia luce bastante bien comparado con esos países. Antes era impensable ver este tipo de comportamiento en la tasa de interés de la deuda pública. Ahora, los mercados han estado pidiendo una consolidación fiscal. Y los países han comenzado a implementar un proceso de reducción de déficits fiscales. Esto es lo que está pasando en términos de los países avanzados. Noten, la barra azul es el año 2011 y la barra roja es el año 2012. La suma les da el esfuerzo que se está haciendo en esos dos años. Son consolidaciones fiscales bastante importantes en algunos casos. 6% del producto potencial total. Entonces, también noten que hay diferencias a través de estos países. Y hay dos países que están ajustándose relativamente poco, que son Estados Unidos y Japón. Y esos países tienen niveles de deuda bastante elevados. Esto implica que los niveles de la consolidación fiscal que se va a tener en el futuro va a tener que ser relativamente importante en esos dos países. Pero por ahora los mercados están felices de financiar deuda en esos países. Ahora, otro reto que se tiene respecto a la recuperación actual es lo que está pasando en el sector privado. En el proceso de leveraging del sector privado. Tenemos tanto las familias como el sistema financiero. Y lo que acá tenemos son escenarios de lo que potencialmente va a pasar primero en el caso de los bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto es lo que se espera, que se sigan reduciendo los niveles de crédito debido a que los bancos necesitan mejorar sus hojas de balance. La alternativa que tienen estos bancos es traer capital, pero lo que ellos están haciendo es cortar crédito. Entonces, crédito va a seguir cortándose, tanto en Estados Unidos, ya en Estados Unidos en una menor cantidad, como en Europa. Noten, los niveles de recorte de crédito que va a haber en Europa son sustanciales. Ahora, también el proceso de leveraging de las familias, en el caso de Estados Unidos se ha avanzado bastante, pero todavía quedan unas millas por recorrer. Pero ese proceso ya está acabando. Entonces, el reto principal es este, de crédito que se está observando acá en los países avanzados. Ahora, otro reto que se tiene respecto al proceso de recuperación es la volatilidad de los flujos de capitales que van a los países emergentes. Esto complica sobremanera el manejo de política monetaria y el manejo de política fiscal. Y no hay mucho que hacer, ¿no? Porque esto es exógeno. Responde a si hay crisis o no. Entonces, eso es un factor que va a estar ahí. Ahora, respecto a la recuperación que hemos estado observando en Latinoamérica, estoy hablando de los países emergentes de Latinoamérica acá. Y, como ustedes saben, el proceso de recuperación en los países emergentes de Latinoamérica ha sido bastante fuerte. Y ha sido básicamente liderado por la demanda doméstica. Noten la participación de consumo que está con la barra azul y la participación de investment con la barra anaranjada. Si suman los dos, eso es lo que le está dando la demanda doméstica. O sea, el crecimiento de consumo e inversión en estas economías ha estado por encima del crecimiento del GDP. Eso implica que algunas economías han estado teniendo déficit de cuenta corriente. También noten el comportamiento de la inflación. Como les decía, la recuperación ha sido fuerte. La inflación cayó sustancialmente como resultado de la recesión mundial y luego en varios de los países latinoamericanos la inflación está subiendo. En el caso de Colombia, que son las líneas punteadas, acá la línea roja punteada es la inflación sin ninguna corrección. Ha caído, pero también ha comenzado a subir, pero todavía está dentro de la banda. O sea, esta tendencia de subida debe ser una cosa que les debe estar preocupando a los señores miembros de la Junta. Sobre todo si eso se va a expectativas. Ahora, como les decía, Latinoamérica se benefició muchísimo de unas fuertes entradas de capital y de unos términos de intercambio bastante favorables. Y eso ha llevado no solamente a que el consumo y la inversión sean fuertes, sino también a que el crédito se haya expandido relativamente fuerte en varias economías, incluyendo Colombia, acá con la línea roja. También se ha dado de que el tipo de cambio real ha mostrado una apreciación importante, sobre todo en el caso de Brasil. Pero Colombia está tercero. Ahora, ¿cuáles son los riesgos para la recuperación o para el panorama de recuperación que les he presentado? En realidad, en el WIO se hablan de varios riesgos. Ahí se hablan de riesgos para arriba como riesgos para abajo. Acá en la discusión solamente me voy a concentrar en los riesgos para abajo, que hay unas mayores complicaciones en Europa y que el precio de los petróleos sea más alto de lo que se ha pronosticado. O sea, riesgos positivos podrían ser que los niveles de inversión en los países avanzados sean más altos de lo que se han observado ya. Eso llevaría a un mayor crecimiento económico. Por eso es un riesgo para arriba. También que el precio del petróleo caiga. Eso ayudaría a un mayor crecimiento económico. Que los países europeos finalmente se pongan a trabajar e implementen políticas económicas bastante fuertes y consistentes. Eso también llevaría a un mayor crecimiento. Ahora, en términos de los riesgos para abajo, tenemos, como les mencionaba, una intensificación en los problemas en Europa, la posibilidad de que los precios de petróleo suban y también de que algunos países emergentes tengan unos niveles de producción más bajos. Por ejemplo, se habla de que China, las tasas de crecimiento de China podrían estar más bajas de lo que se ha visto. Y finalmente, que los mercados financieros globales de bonos sufran algún problema. Respecto a una potencial intensificación de los problemas financieros en Europa, como ustedes saben, Europa actualmente está enfrentando un círculo vicioso. O sea, los problemas fiscales han llevado a que los spreads suban. Esto ha llevado a que los bancos, las hojas de balanza de los bancos se deterioren. Como resultado, los bancos dan menos crédito. Eso ha llevado a que el crecimiento baje. Entonces, acá tenemos este círculo vicioso, acá interno. Luego, por otro lado, lo que se ha observado también es que como resultado de que los spreads han subido, los gobiernos se han visto obligados a reducir sus déficits. Eso ha llevado a que el crecimiento económico se debilite y eso lleva a que la situación de los bancos se debilite. Ese es el otro círculo vicioso que está dando ahí. Entonces, este círculo vicioso va a continuar ahí si es que no se lo para. Y para pararlo se necesitan medidas fuertes y creíbles. Ahora, en el evento de que estos problemas se intensifiquen, la pregunta es ¿cómo afectaría eso a los países latinoamericanos? Bueno, la forma de mirar sería ver cuál es el grado de integración comercial que se tiene con los países europeos. Entonces, cuando se hace un análisis de cuál es la integración comercial que tienen los países latinoamericanos con respecto a Europa, notamos de que Latinoamérica tiene muy pocos vínculos comerciales con Europa. Entonces, por el punto de vista comercial, de comercio internacional se afectaría muy poco. Noten, sí, que los países emergentes de Asia sí están bastante integrados con Europa. Ellos sí sufrirían un impacto mayor de un agravamiento en los problemas de Europa. Y eso podría tener efectos de segunda ronda con respecto a Latinoamérica. Pero efectos directos para Latinoamérica acá serían bajos. Ahora, veamos respecto a los vínculos financieros que tiene Latinoamérica con respecto a Europa. Nuevamente, Latinoamérica está relativamente poco integrado con respecto a Europa. Y como resultado, lo que ustedes esperarían es que si los problemas de Europa se intensifiquen, los efectos sobre Latinoamérica no sean sustanciales. Efectivamente, en el fondo se hizo una simulación de qué es lo que podría pasar si es que hay una intensificación de los problemas en Europa. y lo que se encontró es que Latinoamérica sería una de las áreas menores afectadas por los problemas de Europa. Estos son ante el evento de una intensificación importante en los problemas financieros de Europa. Noten que Asia y el mismo Europa sí estaría bastante afectado. Afectado, el norte de África también. Ahora, respecto al segundo riesgo que les mencionaba, que era la posibilidad de que los precios del petróleo suban, la pregunta es nuevamente cómo afectaría un incremento en el precio de los petróleos al panorama de Latinoamérica. Y acá el experimento que se hizo fue subir el precio de petróleo en 50% respecto a lo que se tenía en el Vesla de escenario, que era alrededor de 115 dólares. O sea, esto es hablar de como 165 dólares por barril. Entonces, lo que se encontró es que los efectos sobre el nivel de actividad económica en Latinoamérica no serían sustanciales en el evento de que los precios del petróleo suban. Recuerden que acá en Latinoamérica tenemos algunos productores de petróleo también. Eso ayuda, ¿no? En el caso de Colombia. Ahora, lo que sí se vería en el caso, en el evento de que el precio del petróleo siga subiendo, es que la inflación en Latinoamérica sí se dispararía. Entonces, acá los bancos centrales de Latinoamérica tienen que estar vigilantes a esta posibilidad de una mayor inflación en los países latinoamericanos como resultado de los incrementos en los precios del petróleo. Ahora, la pregunta es, ¿qué se necesita hacer para mantener el proceso de recuperación o para darle la posibilidad de que el proceso de recuperación termine bien? Bueno, depende de qué tipo de economía se esté hablando. Cuando hablamos de los países avanzados, obviamente ellos tienen que continuar con su proceso de consolidación fiscal y este proceso de consolidación fiscal no debe ser ni mucho ni poco. O sea, ni mucho porque no sería creíble, ni mucho porque generaría problemas serios con la recuperación económica, ni poco porque no sería creíble para los mercados. Los mercados dirían, no, eso no funciona. Ni muy rápido porque ustedes no creerían cambios drásticos en la política fiscal, ni muy despacio. O sea, acá se debe buscar un balance y eso debe ser depender mucho de cada país. Ahora, la política monetaria debe continuar de una forma que siga apoyando la actividad económica, o sea, las tasas de interés deben mantenerse bajas por un periodo todavía hasta donde haya evidencia de que los problemas de inversión ya están viniendo. Además, estos países necesitan procesos de reforma estructural que han ido retrasando año tras año. Hay reformas que los países avanzados no han tomado en los mercados de trabajo, en los mercados de productos, en los mercados financieros, que necesitan realizar para poder ellos mejorar sus perspectivas de crecimiento. Recuerden que la forma más fácil de salir de un problema de deuda pública es con crecimiento económico. O sea, eso es uno de los resultados que nosotros encontramos en este documento que les mencionaba sobre la deuda pública en los países emergentes. La forma más fácil para salir de esos problemas es creciendo. Entonces, se tienen que generar las bases para que estas economías comiencen a crecer de una manera sostenida. Y finalmente, se deben implementar políticas que ayuden a los desempleados, porque si no, el desempleo se está volviendo ya un problema estructural. Y en el caso de los países emergentes y desarrollo, estos países, como les mencioné, por primera vez habían usado la política fiscal y monetaria de una manera contracíclica, efectiva. Ahora, muchas de estas economías están mostrando señales de sobrecalentamiento. Entonces, es hora de que la política fiscal y principalmente la política fiscal se retraiga y genere un espacio para que cuando sea necesario, ellos otra vez tengan la capacidad para entrar de una manera contracíclica en el caso, por ejemplo, de que los problemas en Europa se agudicen. También se deben continuar mejorando las políticas prudenciales y lo mismo que las regulaciones del sistema financiero. O sea, todavía hay muchas cosas por complementar. Se han logrado muchos avances, pero no es tiempo para estar celebrando. Finalmente, estas economías tienen que promover un crecimiento económico más inclusivo. O sea, la población debe sentirse beneficiado del gran crecimiento que estas economías están mostrando. En el caso de las economías latinoamericanas en particular, las economías latinoamericanas deben reconstruir sus espacios fiscales. Además, esta reconstrucción de espacios fiscales no se debe hacer recortando el gasto social ni el gasto de infraestructura. Se debe recortar otro tipo de gastos que cada gobierno debe decidir. Las economías latinoamericanas deben permanecer vigilantes para evitar que estas economías se sobrecalienten y se generen excesos financieros. Para eso se deben usar reglas y políticas macroprudenciales y monitorear constantemente a las firmas financieras y a las empresas. Finalmente, en Latinoamérica debemos mantener las expectativas de inflación controladas. Esto es muy importante. Sobre todo para aquellos países que tienen inflación targeting. Les decía que en Latinoamérica se deben evitar excesos financieros. En particular, se deben evitar bures crediticios. O sea, lo que hemos encontrado es que, con Enrique Mendoza, lo que hemos encontrado es que estos bures crediticios tienen que darse en economías con fuertes entradas de capital. El 47% de los créditos en países emergentes fueron precedidos por entradas fuertes de capital. O sea, hay una relación bastante fuerte entre entradas de capital y bures crediticios. Entonces, cada vez que hay una entrada fuerte de capital hay que estar mirando qué es lo que pasa con crédito. Y la otra cuestión es que los bures crediticios están asociados con crisis financieras, ya sean estas bancarias, de currency o, saben, stops. Lo que se ha encontrado es que en economías que estaban experimentando un credit boom, mitad de estas economías en los países emergentes terminaban con banking, con una crisis bancaria. Dos tercios de las economías que tenían credit booms han terminado con una crisis de moneda y un tercio de las economías emergentes que experimentaban un credit boom han terminado en una situación de saben, stop. Entonces, hay que mantenerse vigilante con esto. Finalmente, ¿qué es lo que deben hacer todas las economías? Debe haber una mayor coordinación de las políticas financieras alrededor del mundo y respecto a las reformas de los sistemas de estabilidad financiera. Y la otra cosa era que se deberían reforzar los falgos globales para atacar problemas como los que se han dado en Europa. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.